Muy bien, Lalo, ¿qué le dices a tu novia? Tú dices que le has compuesto hasta canciones. Sí, yo, pues en mis ratos libres, es la manera también en la que me libero. Yo escribo canciones sobre todo, sobre todo lo que he pasado, sobre a quién quiero. Y dejo muy en claro en mis canciones que mis prioridades siempre van a ser mis hermanos, que mis prioridades siempre van a ser mi familia. Yo no hago canciones sobre querer. ¿Vives amándola a ella? Yo la amo mucho, yo la amo mucho y estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a que estemos bien, a tener algo sano, a tener algo bonito, a tener un bonito amor juvenil. Muy bien, en primer lugar, Linda, quiero que veas el caso del hijo de la señora para ver eso del intento de suicidio y todo eso. No quiero dejarlo como que quede en el aire, quiero que eso se vea. En el caso de, bueno, no sé si ella quiere aceptar a su novio o no, pero yo sí tengo en este foro algo que le va a cambiar la vida definitivamente a Lalo. Acá, en este foro, está alguien que les va a cambiar completamente la vida. Pero así, 180 grados les va a cambiar la vida. ¿Quién crees que podría ser alguien que te cambie 100% o 180 grados la vida? ¿Papá? ¿Lo extrañas? Todos los días. ¿Y qué le dirías? Que me hace falta y que ocupo algo que crea en mí y que me ayude a ser una buena persona. No sé si soy una buena persona. No sé si soy una mala persona. Eres una buena persona, te lo dice Laura. Solamente no quiero alejar y seguir alejando a la gente que quiero. Mamá, ya no quiero tener problemas contigo. Ni yo tampoco, hijo. Yo te amo. Todo lo que he hecho siempre ha sido porque... Yo te amo. Hermano, es que eres mi hermano. Ya no quiero tener problemas contigo. Sofía, te amo. Yo también te amo, Lalo. No, ellos se aman. Pero acá hay magia. Este programa tiene magia. Porque a mí no me gusta dejar cabos sueltos. A mí me gusta ir de frente a la yugular. A mí me interesa solucionar. Y nosotros, obviamente, tenemos un equipo legal y ese equipo legal nos ayudó en este caso. Porque cuando cumplen determinados años una persona en la cárcel, se puede acceder a un beneficio, ¿verdad? Así es. Buen comportamiento. Trabajo, estudio, buen comportamiento. Y se puede reducir los años de pena hasta dos terceras partes después de cumplir estos requisitos, ser primo delincuente. En fin, también tener cartas de recomendación, tener quizá una persona que se haga responsable moralmente de esa persona. Y con todos estos requisitos se puede solicitar los beneficios. Pues nosotros lo hicimos. Lo solicitamos. Y acá está el papá. Después de 16 años, adelante. ¡Que pase el padre! ¡Un abrazo! Ahí está su hijo, igualito a tu papá. Gracias. Madre santa, que de la mamá no sacaste nada. Igualito al padre, exacto. Buenas tardes. Perdón, yo digo tontería después de que 16 años no se han visto. Mi amor, ¿podrías cambiar el sitio? Ven acá tú. Por favor, al costado de tu padre. Pues para mí es un orgullo, un honor, una satisfacción, una felicidad. Ver a mis hijos. Somos los muchachos. ¿Qué pasó? Pues verá, señorita Laura, hace 16 años tomé la elección de vender vehículos robados. Hace muchos años, ¿verdad? Cuando se podía... A ver, a ver, no importa, eso ya pasó. Tú pagaste tu condena. Así es. Se acabó. Tiempo ha pasado. Herida cerrada. ¿Y tú qué le dices a tu madre? Que recupera a sus hijos. Recupera a sus hijos porque nos hiciste mucho daño. Y yo lo único que te voy a pedir es que los recuperes, los recuperes, los saques adelante. Porque sí te hacen falta y te necesitan mucho. Igual que a su madre, ¿no? Solo que la madre falló bastante. Yo en su momento fallé, pero tú también debes de aceptar tus errores. No se trata, se trata de... En este momento ya debes de ganártelos otra vez, sacarlos adelante. Señor, ahora él estuvo arrestado, acaba de salir y es obvio que lo primero que va a hacer es ganarse a sus hijos, ¿no? Y yo tampoco estoy para juzgarla a usted. Son errores que uno comete, ¿verdad? Así es. Muy bien. Así es, pues, en estos 15 años valoré todo lo que es importante en la vida. ¿Qué es lo más importante en la vida que estamos a punto de cerrar programa? La familia, principalmente, la familia. Y estuve 15 años, Laura, pero déjame decirte que no tengo ni un tatuaje, tampoco soy adicto a ninguna droga, jamás me drogué, jamás he fumado cigarros, jamás me he drogado y solamente viví en estos años con la idea de cambiar para que mis hijos no sigan mis pasos, para que no cometan. Lalo, no quiero que cometas ni tú ni tu hermano los errores que yo cometí. Quiero que tengan un camino diferente, que tomen sus propias decisiones y que sean buenas decisiones. Por favor, no quiero que seas violento ni con esta niña ni con ninguna otra niña. No debes de ser violento, debes de respetar. Yo siempre respeté a tu mamá, hijo. ¿Alguna vez viste que te faltaba el respeto? Por favor, respeta a tu madre, respeta a tu novia y respeta a todas las mujeres en general. A todas. Muchísimas gracias, de verdad, por estos consejos. Gracias a usted. Y mucho tiene que ver, a mí no tiene nada que agradecerme, yo estoy, la verdad, bendecida de poder reencontrar una familia. La verdad, fue una situación muy dolorosa la que viviste, pero hoy lo vienes y lo dices en el programa, no hay nada más importante que la familia, porque la familia es el núcleo, ¿verdad? Así es. Y de ahí se deriva todo. Si las familias mexicanas no entendemos que nosotros somos la base de la sociedad, si no entendemos que nosotros de alguna manera somos responsables de la juventud, estamos arruinados, señoras y señores. No echemos la culpa ni a los jueces, ni a los abogados, no, 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 ni a los asesinos, no. No, nosotros, como familia, somos los responsables de todo. ¡Que Dios los bendiga! ¡Hasta mañana! ¡Gracias!